El Servicio de Cardiología del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón cuenta con una clínica de insuficiencia cardíaca que busca apoyar a muchos pacientes. Aquí se atienden unos 80 pacientes al mes y de ellos 8 a 10 son nuevos. Por esa razón se está trabajando en un proyecto denominado Hospital al Día con el fin de que le puedan brindar atención a estas personas cuando lo requieran. El cardiólogo y jefe del servicio, Félix Solís, explicó que es una iniciativa que busca atenderlos durante el día. El Hospital al Día en realidad son como tenemos tantos pacientes que están en insuficiencia cardíaca, pacientes que están hinchaditos, que están con mucha falta de aire. Estamos buscando estrategias para poderlos atender durante el día y que puedan permanecer después en la noche en su hogar. Entonces tratar de compensarlos, liberar un poco de espacio en el servicio de emergencias y nosotros darle apoyo a estos pacientes. Están buscando un espacio donde se le pueda brindar ese servicio a las personas quienes tienen insuficiencia cardíaca, que es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. Esto provoca que se presenten síntomas en todo el cuerpo. Hacemos un corte muy alto, es decir, no todos los pacientes con una disfunción del corazón entran en este programa. Son pacientes que están muy sintomáticos y que necesitan estar muy cercanos en la atención. ¿Ya eso sí se está realizando? Sí, claro. Esa es la clínica de insuficiencia cardíaca que tenemos ya varios años de realizar. Lo que buscamos es un espacio para poder establecer el hospital día que sería vinculado a la clínica de insuficiencia cardíaca. No está funcionando como tal, pero tratan de atender a los pacientes cuando lo requieren. No está funcionando como tal porque no está estructurado como tal, pero hay pacientes que nosotros nos dejamos en una sala espera tratando de compensarlos antes de enviarlos para su hogar. ¿Es una atención como de día a día? Es como atención de día a día. ¿Qué incluye eso? ¿Revisión, exámenes de ecogatogramas? De lo que requiera el paciente en el momento, digamos. Hay personas que pueden necesitar revisar el estudio, un ecogatograma, pero puede ser nada más revisar laboratorios, pero sobre todo compensarlos, que ellos puedan llevar una calidad de vida. La cantidad de pacientes que necesitan ese servicio es variable, pues depende del comportamiento de cada uno. Eso se trabaja casi todo como recargo, digamos. Hay pacientes que sí están dentro de la estructura de la clínica de insuficiencia cardíaca, pero todavía necesitamos darle forma al hospital día. Venimos de una, estamos en medio de una pandemia y eso ha limitado un poco el desarrollo de los proyectos. Entonces, pues en eso estamos abocados para el otro año. El médico espera que este proyecto se logre concretar para apoyar a esos pacientes con insuficiencia cardíaca.